Se formó ya el combo y no venimos de Toronto, venimos de la sierra, del valle y macondo Papi conmigo no te la tires desaviondo, que con mi lírica yo te pongo redondo Yo vengo con un flow diferente, para el que no sabe cambiarle la mente Llegó la nueva escuela repartiendo sonidos, para el amargado y para el culo Se metió la banda, y que comience la parranda, para que lo suenen desde Cuba hasta Holanda En Latinoamérica se escucha un sonido, le cambia la vida al que está batido Un nuevo lenguaje venimos cantando, y a que se quede quieto le ponemos memorando No sé si tus 7S son que están sonando, vienes desde el cielo y tú estás cambiando Vámonos a fuego, que esto se prendió, para que mi gente sienta el vacilón Lo que traigo es vida pa' tu corazón, súbele el volumen Estamos locos de la mente, nadie nos puede acusar, porque somos diferentes Y bien, nadie nos puede juzgar, estamos locos de la mente Nunca echamos pa' atrás, porque somos diferentes Y bien, le decimos la verdad Vengo de la tierra del sabor y la locura, música de palenque y de buena aventura Con mi bullereque que te pone a gozar, y todo el regalo que te aprendí en Bogotá Y sigo representando a mi gente, porque lo que canto siempre es consecuente Hay muchos que dicen que yo soy un demente, pero ellos no entienden que yo soy diferente Sigo con mi rima y con mi convicción, para que lo entiendas esa es mi expresión Porque lo que canto tiene un ideal, viene desde el cielo y no es terrenal Somos la reforma que te cambia la vida, somos esta banda que le gusta a tu vecina Somos el sonido que cambia este mundo, súbele el volumen Estamos locos de la mente Nadie nos puede acusar, porque somos diferentes Nadie nos puede juzgar Estamos locos de la mente Nunca echamos pa' atrás, porque somos diferentes Y bien, le decimos la verdad Dale, me, dale Se formó yendo Estamos locos de la mente Pa' que lo gocen mi gente Estamos locos de la mente Ay, la, 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 la Estamos locos de la mente Nadie nos puede acusar, porque somos diferentes Y bien, nadie nos puede juzgar Estamos locos de la mente Nunca echamos pa' atrás, porque somos diferentes Y bien, le decimos la verdad Ay, la, 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 la De mente diferente Ay, la, 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 la Pa' que lo gocen mi gente Ay, la, 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 la Estamos locos de la mente Ay, la, 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 la ¡Vaya a sucumbrar! Ha, 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 ha Gracias por ver el video.